¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿cómo hacerle si tú tienes el Minecraft comprado y no buscas piratería? Si tú lo tienes comprado, carnal, es muy sencillo. Aquí abajo te voy a dejar un link que dice ser testeador de la build o algo así, ser testeador. Le vas a dar un toque en ese link que te va a mandar a un enlace de Google. Lo único que tienes que hacer es darle un toque donde dice unirse al grupo. Y ya con eso, carnal, tú vas a estar dentro de los testeadores o de los que van a probar. 0.10.0, ahí mismo te va a dar el enlace de descarga y todas las ondas, ¿no? Para los que no tenemos el Minecraft comprado, carnal, también está abajo un link que dice RICO POSHO, ¿ok? Así es, carnal, si es que tú eres nuevo, porque probablemente en este video haya personas que no están suscritas al canal, que es la primera vez que ven uno de mis videos. Así estoy yo de pinche y loco, güey. Así dice RICO POSHO. Ahí es para confundir acá a los pinches bots de YouTube. Ahí está el enlace de descarga, en teoría, porque, bueno, es en sí la página de Facebook. Obviamente no puedo dejar enlaces directos porque ya saben que el copyright está con todo. Luego me van a tachar el canal, me lo van a quitar y no queremos eso. Queremos más piratería. Entonces, pues, bueno, lo que tenemos que hacer, les digo, sale un toque donde dice RICO POSHO, los va a llevar a la página de la madriguera, o sea, del Facebook, del Facebook, aquí oficial del canal. Y, pues, bueno, como pueden ver, ahí está la foto de portada, la de Minecraft, ¿no? La 0.10.0, que por cierto, también ya dice tu dispositivo y toda la cosa. Le vas a dar un toque a esa foto, ¿ok? La foto de portada de la página. Y en esa foto, como puedes ver en la descripción de esa fotito, están los links de descarga tanto para 4.0 más o 2.3. O más bien va a estar para 2.3 porque también no la consigo, pero en cuanto la consiga, carnalet, ahí va a ser también ese enlace, ¿ok? Les digo, está un recuerdo rojo, no hay pierde. Yo espero que no esté nada complicado. De cualquier forma, si te quedó duda de esto, carnal, aquí abajo en los comentarios puedes dejarla y ir teniendo lo antes posible, ¿va? Ahora voy a proceder a decirles ahora sí que unas cuantas cositas que yo noté de esta nueva versión, ¿no? Ahora sí que, pues bueno, comencemos con esto de los mobs azules. No sé por qué extraña razón me volvió a aparecer esto, pero más bien no sé por qué extraña razón. Yo sé por qué, pero no sé por qué pase. Ahora sí que, qué raro, ¿no? Les digo que sé por qué, porque la primera vez que creó un mundo, obviamente esto tiene que ser siempre mundos nuevos, recuerden. Este, aquí en Fancy Graphics lo tenía todo al máximo, como siempre lo tengo yo, ¿no? Aquí nada más, pues agregaron la barra de brillo, como ya pueden ver. Por cierto, ahorita vamos a probar eso. Chequen, tiene el brillo mínimo y cuando pones el brillo máximo, se puede notar una diferencia, ¿no? De luz, como puedes ver, sí se ve obviamente más claro cuando está al máximo. Entonces, bueno, te decía, si tienes esto activado, por alguna razón, esto no pasaba en las versiones anteriores, no puedes ver a los mobs como son. O sea, los ves de color azul y, pues, ¿quién sabe por qué? Pero bueno, ahí están. Lo importante de esto es que sí aparece la barra de brillo y que funciona bien. Solamente, carnal, los puedes ver si te acercas. Por alguna razón, o sea, si estás cerca del mob, como pueden ver aquí, sí se alcanza a ver su textura, pero si estás lejos, no. Bueno, este, acá, ahora ya le desactive esta opción, el Fancy Graphics, ya tengo todo al máximo. Y como pueden ver, este, otro bug que encontré es el agua, ahorita lo van a notar más adelante. Pero, por lo pronto, los animalitos estando cerca, los animalitos bien gay, los animalitos, este, aquí cerca y lejos, se ven perfectos, ¿no? Con sus texturas como debería ser. Pero, este, con el agua, a la hora de que activas los Fancy Graphics, también eso no lo había notado en la vez pasada. Ahora, fíjense, los tienes activados y se ve así, güey, como, no sé por qué. Es que en sí eso no pasaba, tengo entendido que yo no pasaba porque antes yo lo tenía todo activado y nunca se vio así el agua, ni los mobs. No sé, güey, no sé por qué están de razón, pero carnal, si ustedes quieren que se les vea chido, pues simplemente tienen que desactivarles esta versión del Fancy Graphics, ¿ok? Y, pues, en teoría, según yo, por todo lo demás, no hay, no hay mucho problema. Yo la sentí igual, o sea, no sentí ninguna mejora, la sentí igual. No sentí ninguna mejoría, carnal, es decir, que vaya más rápido, no la noté tampoco más lenta, yo la noté exactamente igual. Ahora sí que no entiendo, nada más lo único nuevo que yo he notado es la barra de brillo, güey. Pero bueno, esto, recordemos que es la build 1, carnales, no hay que desesperarnos por esto todavía, apenas es la versión beta de estas sistemas in alfa, la versión alfa de esta 0.2, 10.0. Entonces, pues, llémonosla con calma, ya cuando salga la oficial, pues, esperamos que ya traiga todo esto que habíamos hablado, que los skins y que no sé qué. Entonces, bueno, carnales, voy a aprovechar este video ahora sí que para invitar a todos los carnales nuevos, porque estoy seguro que hay güeyes que nunca habían estado aquí en el canal, pues los invito a que se suscriban, ¿no? De cualquier forma, también aquí abajo, les voy a dejar unas listas de reproducción sobre todo lo nuevo que va a estar en la 0.10.0, ¿ok? Lo confirmado, pues, oficialmente por los creadores, ahí va a estar una lista de reproducción, te la voy a dejar por si te interesa, ¿no? Buscarla, verla. Les digo, esto para toda la gente nueva. También te voy a dejar la lista de reproducción del PokeCube Mod, que estábamos esperando que saliera para 0.9.5, pero no, va a salir junto a la 0.10.0. Entonces, para que, si tú no sabías que iba a haber un mod de PokeCube para esta versión, este, pues, también te dejo la lista de reproducción, carnal. Como puedes ver, aquí hay de todo. Entonces, te digo, si tú eres nuevo y te latió este desmadre, suscríbete, carnales, en serio, que estaría muy, muy chingón tenerte aquí con todos nosotros. Y ya saben, pues, si les gustó el video, les encargo su like, ayúdme compartiendo el canal. Más al ratito vamos a tener Minecraft, el Camino hacia el Dragón, las series aquí del canal, para que estén pendientes los nuevos y los que ya estaban esperando la serie, pues, también ahí está este nuevo capítulo. Bueno, ya no sé ni qué estoy diciendo, la verdad, pero bueno, también te voy a dejar el link aquí abajo en la descripción de la, de GTA Vice City, ok, de mi serie de GTA Vice City, que es la misma versión de Android. El último capítulo que subimos, pues, fue el día de ayer y te dejo también ese capítulo, por si te interesa, ¿no? Entonces, ya sabes, cualquier duda, carnal, no dudes en comentarla. Nos estamos viendo en el próximo capítulo. Pasa un excelente día. Muy buena vibra. Bye. Pasa un excelente día.